La audiencia de Las Palmas ha reanudado hoy lunes el juicio por el caso Faicán, un proceso por presuntos delitos de corrupción contra 28 personas, entre funcionarios municipales, empresarios y cargos públicos del Partido Popular en Telde. La vista oral del caso Faicán ha quedado reducida a un cuarto de lo que estaba previsto. La confesión de 20 de los 28 acusados reducirá las sesiones de las 40 iniciales a las 12 ahora programadas, de las que ya se han celebrado cuatro, y donde quedará visto para sentencia el 2 de marzo, tres meses antes del cronograma inicial. La audiencia provincial de Las Palmas ha tenido que modificar el calendario de sesiones acordado para el hasta hace poco llamado macrojuicio del caso Faicán, en el que se juzga una presunta trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde, en el periodo 2003-2006. A partir de hoy lunes comparecerán 34 testigos, 17 peritos, los siete acusados que no han reconocido los hechos, y el que ha anunciado que confesará parte de lo que se le acusa, el aparejador del Ayuntamiento de Telde, Esteban Cabrera, que era además el inculpado sobre el que recaía una mayor petición de condena, con 13 años y nueve meses de prisión y 32 años de inhabilitación para empleo público. El Ayuntamiento de Santa Lucía y el Cabildo de Gran Canaria realizarán un plan de limpieza y protección de los palmerales del municipio. La alcaldesa Dunia González recibió el pasado viernes al consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Miguel Ángel Rodríguez, y tras el encuentro los representantes del Ayuntamiento y el Cabildo visitaron el palmeral de la Sorrueda para conocer su situación. La alcaldesa Dunia González recordó que desde hace años el Ayuntamiento ha realizado limpiezas en los palmerales, y se mostró muy satisfecha porque el Cabildo ha respondido a su petición de un plan de intervención con hechos, ya que van a aportar medios para trabajar juntos y mejorar las condiciones de los palmerales, y también van a implicar en este plan a los propietarios de los suelos donde están las palmeras, porque son los responsables de la situación en sus propiedades. El consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, anunció que en 15 días los jóvenes del Plan de Garantía Juvenil comenzarán un plan de choque. Después vendrá una cuadrilla permanente todo el año, para hacer un trabajo más técnico y científico. El portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, asegura que Coalición Canaria de Gran Canaria practica el cinismo y la hipocresía, al reclamar a la Corporación Insular más de 90 millones de euros de su presupuesto de 2018, para actuaciones que en su mayoría son competencia del Gobierno de Canarias, en manos de su propio partido o de los ayuntamientos. No se entiende que los portavoces municipales de Coalición Canaria, en lugar de exigir a sus compañeros del Ejecutivo Regional que financien y ejecuten sus competencias, ataquen al Cabildo exclusivamente porque no gobiernan en la Corporación Insular, y ni siquiera tienen representación en algunos de esos municipios, tratando de ocultar su irrelevancia política en Gran Canaria. Para Torres es llamativo, por ejemplo, que Coalición Canaria de Telde reclame al Cabildo mejoras en los accesos a la Gran Canaria 1, cuya financiación también es competencia del Ejecutivo Canario. El portavoz socialista manifestó que la obligación de los partidos en los municipios es demandar mejoras para los ciudadanos con la presentación de enmiendas, pero les queda la duda de si estas demandas de Coalición Canaria de Gran Canaria las han hecho al Gobierno regional. La sesión ordinaria del Pleno Municipal de Mogán, celebrada el pasado jueves 1 de febrero, efectuó la aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio de 2018 del consistorio por 44,1 millones de euros. El asunto fue aprobado con los votos a favor del grupo de gobierno compuesto por SIUCA y el Partido Socialista, y en contra de los miembros de la oposición compuesto por el Partido Popular y Nueva Canarias. El presupuesto general de la Corporación Mogánera para el ejercicio de 2018 supone un incremento de un 16,4%, siendo unos 6,2 millones de euros, con respecto al del año 2017. El concejal de Hacienda, Artemis Artiles, calificó el presupuesto municipal como un presupuesto realista, ya que se basan los datos facilitados por los departamentos implicados en la recaudación municipal, y responsable ya que se destina principalmente a dotar de infraestructuras necesarias para el municipio. Artiles continuó resaltando cuatro líneas centrales, como es el fomento del empleo y la educación, políticas sociales, los servicios básicos e inversiones. En materia de políticas sociales, en gastos de servicios sociales y promoción social, se encuentran presupuestados 2,9 millones de euros. Dentro de esta partida destacan los más de 600.000 euros para ayudas y transferencias de capital a las familias, o los 575.000 euros de las diferentes encomiendas. El fuerte oleaje que afectó a Canarias este sábado ha roto al menos una de las jaulas de la piscifactoría del Castillo del Romeral, lo que ha generado que una oleada de lubinas alcance en la playa de Maspalomas y la playa del Inglés en San Bartolomé de Tirajana. Desde el Ayuntamiento confirman que este incidente suele repetirse varias veces al año, pero que no supone ningún riesgo para los bañistas. Este sábado el consistorio aún no ha recibido denuncia alguna de rotura de las jaulas, por lo que no saben exactamente a qué nivel ni qué cantidad de lubinas ha llegado a la costa. El Ayuntamiento elaborará en los próximos días un informe y señala que en este caso no es necesario tomar ninguna medida al respecto. Sí sería preocupante que ocurriera un incidente por el oleaje en la charca de Maspalomas, donde extreman la vigilancia en días de temporal por la posible llegada de agua dulce de la cumbre. 17 municipios de Gran Canaria contarán este año con un punto de recarga para vehículos eléctricos, situados en lugares estratégicos y a una distancia máxima entre sí de 42 kilómetros, cuyo proyecto ya ha salido a licitación con un presupuesto de 445.000 euros. Se trata de la primera fase de la red de puntos de recargas que el Consejo Insular de la Energía instalará en Gran Canaria, con el objetivo de alcanzar a todos los municipios e incentivar la introducción del vehículo eléctrico en la isla, ya que es uno de los pilares para la penetración de las energías renovables, porque cargan por la noche y permiten utilizar la producción energética nocturna. Tras la ejecución del proyecto, el Cabildo también sacará concurso la gestión de estas estaciones, donde el adjudicatario se encargará del mantenimiento y del cobro por su uso. Las localizaciones escogidas para las estaciones están en Agaete, Agüímez, Arucas, Firgas, Galdar, Guía, Ingenio, la Aldea de San Nicolás, Moya, Tejeda, Mogán, Santa Brígida, Santa Lucía, Telde, Teror, Valleseco y Valsequillo. Estos puntos buscan dar soporte a la movilidad eléctrica de cada uno de los municipios, situándolos en lugares visibles, accesibles y cercanos a lugares de interés turístico. Pero también ha sido diseñada con visión insular, ya que una de las reticencias que aún persista a la hora de adquirir un vehículo es la autonomía, a pesar de que ya los hay que pueden recorrer 400 kilómetros sin repostar. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pedirá al Servicio Periférico de Costas la autorización necesaria para promover los servicios de temporada en las playas del Cochino, el Inglés, Más Palomas y las Meloneras y finalmente poder llevar a cabo la sustitución de los kioscos que se viene solicitando desde el año 2015. San Bartolomé de Tirajana formulará esa petición a Costas, después de que la totalidad del Pleno de la Corporación Municipal, con la abstención del Grupo Socialista, aprobara el pasado viernes la excepción de evaluación ambiental para el proyecto de instalación de los servicios de temporada en las playas. En la solicitud de excepción, que se comunicará al Servicio Periférico de Costas, el Ayuntamiento expondrá que el cambio de los kioscos es compatible con la conservación del espacio dunar y que se puede llevar a cabo cumpliendo con las medidas correctoras en materia ambiental que el Cabildo considere como órgano gestor de la red Natura 2000. El número de kioscos se reduce y pasa de 12 a 10, de los cuales 8 se destinarán a la venta de bebidas y aperitivos y 2 se utilizarán como taquillas para que los turistas guarden sus pertenencias. Los 10 nuevos kioscos que el Ayuntamiento propone para sustituir a los viejos y deteriorados son mucho más funcionales y móviles y permiten que sean trasladados cuando se requiera para minimizar el posible impacto en la dinámica sedimentaria de la playa. El Teatro Cuyas acoge este mes la comedia de las mentiras que se representa a los días 9 y 10 tras su exitoso estreno en la pasada edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Se trata de una clásica comedia de enredos y mentiras protagonizada por Pepo Nieto, María Barranco, Paco Tous y Angri Fernández. El argumento se desarrolla en Atenas, donde dos hermanos están enamorados de un joven llamado Tindaro y de una joven flautista llamada Gimnasia, pero ni Tindaro ni Gimnasia son las parejas que el padre de Hipólita y Leónidas quiere para sus hijos. Las entradas ya están a la venta en la taquilla del Teatro Pérez Caldós y del Auditorio Alfredo Kraus. A punto de cumplir la cuarentena el próximo 2019, Tricicle concentra sus mejores sketchs en el espectáculo Hits, que desplegarán durante marzo en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. El trío de humoristas formado por Carl Sanz, Joan Gracia y Paco Mir revelan que esta gira se enmarca en el final de su recorrido, después de enganchar a varias generaciones con su humor gestual. La gira Hits desembarca en el Teatro Cuyás con 12 funciones del 7 al 18 de marzo y continúa su itinerario isleño en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura y en el Auditorio de Tenerife, Adam Martín. La construcción de Hits sometió a los artífices de Tricicle a tamizar 39 años de sketch para reducir la propuesta a la esencia de la formación. Su salto y consolidación en el circuito profesional a escala internacional se produjo enteramente en la década de los 80 y desde entonces su unidad no se ha resentido ni agretado con el tiempo. Además, al echar la vista atrás, la compañía destaca que su humor se nutre de la misma materia prima que cultivaron aquellos años en la ciudad condal. Womux acaba de abrir la convocatoria internacional que da el pistoletazo de salida al Womux 18, que se celebrará en las palmas del 24 al 28 de octubre de este año. Hasta el 16 de marzo, artistas de todo el mundo podrán presentar sus propuestas musicales, que serán evaluadas por un jurado compuesto por siete expertos de todo el planeta. Además de grupos musicales, también está abierta la convocatoria para expertos en World Music para que presenten propuestas de conferencias, cineastas con feel relacionadas con la música y DJs para participar en el Club Summit, aunque el plazo para el registro de profesionales y reserva de stand en la feria no se abrirá hasta primavera. El Herbalife Gran Canaria tuvo que sufrir para sumar una nueva victoria a su casillero de la Liga Endesa. Los hombres de Luis Casimiro resolvieron al final el choque ante el del Telco GBC, un duelo que parecía controlado en el tercer acto, pero que se complicó de mala manera para los Gran Canarios, y es que el cuadro insular, que llegó a manejar una renta de 20 puntos, vio cómo le empataron el partido en el periodo definitivo. Sin embargo, el Granca se recompuso y pudo tumbar a la escuadra de Porfifisac por 80-87, una victoria que tuvo como protagonista final a Álvaro Oliver. El base catalán llegaba a la cita entre algodones, pero consiguió tomar un papel decisivo en los momentos donde el Gran Canaria titubeó. Ocho puntos suyos en el último cuarto, acompañado del acierto de Sili y el aplomo de Galmekel, sirvieron para que el Herbalife despegara y sumase la decimoprimera victoria del curso. Sili fue el máximo anotador amarillo con 18 puntos, en un día donde Pablo Aguilar y Basenkins fueron los dos hombres que más valoraron para el cuadro claretiano. El club guía mantiene el liderato en la división de honor de la Liga Insular por equipos, después de vencer al club Anant por el máximo posible de 4-0 en la séptima jornada del pasado sábado, con el maestro internacional Alfredo Brito, Fernando Hidalgo, José Luis Rodríguez y Alberto Medina como cuarteto ejecutor. Por su parte, sus inmediatos perseguidores y aspirantes al título, como son el Centro Goyavilla de Terror, el Gran Dama y el Hotel Avenida de Canarias, lograron imponerse por 3,5 a 0,5 y por 4 a 0 y 3 a 1 a Piscolavi, Soledad San Andrés, 3 W y Fundación La Caja, respectivamente. En segunda división, en la que compiten 44 equipos, figuran en los 5 primeros puestos la Fundación La Caja de Canarias con 13 puntos, el Maspalomas con 12, el Anant B con 11 y el Mogam B y el Gran Dama C con 10. Por lo que a la categoría sub-8 y sub-16 respecta, diríamos que Tel de los Chanos y la Fundación La Caja mandan en la tabla con 12 y 9 puntos, seguidos de La Garita, Sociedad de la Montaña y Ancite con 8. La relación de 18 futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas para el duelo de esta noche ante el Málaga, en la disputa de la 22ª jornada, presenta un total de solo 6 jugadores forjados en la plataforma de 7 palmas, como son Jonathan Viera, Tana, Raúl Lisoain, David García, Dani Castellano y Erick Espósito. De los citados, solo Viera y Tana se perfilan como titulares en el pulso ante el bloque del preparador José González. Tras 21 jornadas, este impacto numérico de 6 jugadores forjados en la cantera amarilla es el más bajo de toda la temporada. Cabe reseñar que en la segunda jornada del Campeonato Liguero con Manolo Márquez en el banquillo y ante el Atlético de Madrid en el Gran Canaria, la Unión Deportiva se presentó con 11 jugadores de la tierra en la relación final de 18 futbolistas. El actual preparador amarillo ha descartado a Vicente Gómez, Javi Castellano y David Simón. Además, cabe reseñar la ausencia por lesión de Momo. Otro de los aspectos vitales en esta desaparición del producto autóctono fue la desbandada en el mercado invernal de activos como el zaguero Aitami Artiles, Borja Herrera o el centrocampista de Zárate, Hernán Santana. Las nubes se mantendrán en los cielos de Canarias hoy lunes, cuando probablemente dejarán lluvias, sobre todo al norte de las islas, si bien tenderá a clarear con el paso de un día en el que el viento seguirá siendo fuerte, según la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas apenas registrarán cambios, de acuerdo a su predicción que detalla que la máxima llegará a 19 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 18 en las palmas de Gran Canaria, y que la mínima será de 15 en las dos capitales del archivielago, así como que el viento se espera del nordeste o del norte y moderado a fuerte, pero con rachas que podrán alcanzar localmente los 60 kilómetros por hora. Igualmente se prevén vientos de norte o nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 4 o 5 con picos de 6 y predominará la marijada con mar de fondo del norte de 2 a 3 metros.